No hay cosa malita, hermano, que quita la chacarela También que te diste el alma, tan más lejos de tu tierra No puedes estar ausente en una nueva camina Si no se mueve la noche, si no morir y no quito No hay libros ardidos firmes en el Santiago del Maldito No te soñan las sienes, no te quitan el ruido No te ando en chacarela porque te llevo en la sangre Y me preguntan de cuándo me detiene de mi madre ¡A la que suelta fue el hombre! 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 El peño de una truncita La vida de niño quiso bailar de una ventana Un pentagrama en el viento Con las estrellitas en el alma Al mesul te huero mi pecho Sus ores llevo bien lejos Si te canto chacarera Con mi garganta de fierro Yo te amo mi chacarera Porque te llevo a la sangre Y me preguntas de cuándo Con el vientre de mi madre